En Arroba con Humor, de la mano de mi amiga, un adiós, una divina, a Sabache llega el chismetón. A ver... Marcelo ha demorado, en la tele no lo veo, pregúntame el bailando, ahora dónde me peleo, dicen que está muy tallado, dicen que está enamorado, regresa pronto Marcelo, que estamos desesperados. La locura de la tele necesita una psicóloga, y a la señora Kazan, laburando de opinolo, para triunfar en el medio, no importa si has estudiado, pasas con un par de senos y un trasero operado. Por eso llegó a Sabache rateando su reggaetón, pa' que toda la Argentina escuche su chismetón, por eso llegó a Sabache rateando su reggaetón, pa' que toda la Argentina escuche su chismetón. Gracias por ver el video.